¿Estás listo? ¡Tené palo! ¡Tené palo! Cómo me gusta la noche 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 La noche, la cheta bailando mi coche El bol Search precedent Y quién llega la fiesta No lleven la barra, ni quiera todo así Hasta ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan un dontero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumpieros Esto es una bomba y lo bailan un dontero Lo bailan los chetos y los cumpieros Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Como me gusta la noche, como me gusta la noche Como me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche El bolichero está con un boleto revienta Que no cabe la noche y que llega la fiesta Que no se ve la barra ni que la cosa siga Ahora todo el mundo las palmas arriba Esto es una bomba, bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos, lo bailan los cumpieros Esto es una bomba y lo bailan el mundo entero Lo bailan los chetos y los cumpieros ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chetos, chetos! ¡Chetos, chetos!